¡Suscríbete! Acá no venden, acá no los venden Inclusive si los compro por internet Los venden bastante caros Y aparte, más que nada el envío El envío siempre es así como que Lo que te mata, como dicen Porque la verdad es que Si sale como que a veces es más caro el envío Que comprarlos Entonces por eso es que se me ha dificultado tanto Pero bueno, ya tengo Algunos años coleccionándolos Y pues ya he encontrado varios Así que pues les voy a mostrar Y yo creo que les voy a estar mostrando En el orden en que los encontré Y bueno, la primera fue esta ¡Vean esta preciosa! Ella es la Hada Primavera Ella la compré por internet Ella es una Hada original Una Hada de Pepcatlá Ella es una Magic Baby ¿Qué dice? Una Magic Baby de Pepcatlá Ella la encontré, les digo, por eBay La compré, o sea, llegó nueva en su caja y todo Ya tiene varios años que la tengo Ella fue la primera que compré Porque a mí me encantan las Hadas De hecho Vean, tengo una Hada Y con el mismo color de cabello que ella Tiene que salir nada A veces ella lo tenía cuando la encontré a ella Pero Entonces Como siempre me gustan las Hadas Y no encontraba ningún elfo Cuando la vi a ella Dije yo ¡Ay, yo quiero a ella! Entonces la encontré Y la Bueno La compré más bien Ella la compré Ella me la mandaron de Me parece que fue de El Reino Unido Este, por allá lo ordené Alguien de por allá Los estaba vendiendo Entonces, bueno Pero sí, es ella Está bien bonita Y ella me parece que es de 28 centímetros Sí, súper cute Vean, está todo de rosa Vean, esas alitas brillosas y así Está súper bonita ella Entonces, bueno Es esta Ella fue la primerita Y Después Conseguí a Guayana A la hermosa Guayana Ella Se la compré A A Wish Wish, Wish, Wish Hola, Wish Sí, un amigo que tengo en Facebook Que él tiene una página De hecho De 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 Elfos Entonces un día me metí a esa página Y bueno Ahí resultó que Vi que la estaban vendiendo Y pues inmediatamente La compré Pero tuve que Hablar con un amigo Porque tengo un amigo Que él La vendía en México Entonces pues yo hasta acá La verdad era difícil Pues por los envíos Y todo eso Y la vendía bastante barata Porque me parece que ella Es una latina Una elfita latina Yo la verdad Pues no No me molesta Que sea latina Este Pero aparte Le digo Me la dio un buen precio Y aparte se me hizo preciosa Y dije yo Ah, yo la quiero Y bueno Le hablé a mi amigo Me comuniqué con un amigo Ellos se vieron Se la compró Y ya mi amigo Me la trajo para acá Para Estados Unidos O bueno Para Reynosa Porque él tiene una casa En México Y en Reynosa Entonces bueno Ya este Fue como me la dio Pero sí Es ella Guaena Y ella no sé Pero bueno Ella como les dije Es la hada de primavera Ella es Guaena Ella es la madre de los elfos O sea que ella es Como que La que manda a todos La que manda a todos La que me va a cuidar Así con cuidado Pero me encanta Está bien bonita ella Y debería traer un gorrito No trae gorrito Yo nunca La verdad Nunca se lo hice Nunca se lo Compré obviamente Porque sigo que Nunca no encuentro Pero aparte nunca se lo hice No sé Me gusta su cabello Así Locochón Entonces bueno Me encanta Guaena Guaena es una de mis favoritas Me encanta ella Y después Un día andando En el tianguis Acá en Estados Unidos ¿Cuál fue mi suerte Que encontré este par? Y bueno Les muestro el primero uno Estos los encontré acá Pero eso fue Ahora sí que de pura Chiripada Como dicen De pura casualidad Porque la persona Vendía pues Cosas para la casa Y los tenía ahí Como adornos O sea Él los vendía como adornos Él ni siquiera sabía Que eran muñecos Ni que eran elfos Nada Entonces me los dio En dos dólares Cada uno Y fue Súper barato Fue la Una de las mejores compras Que he hecho en mi vida Este En cuanto a Juguetes Ya saben que me encanta Comprar juguetes Pero Porque sí Me los dio Dos dólares Imagínense Dos dólares Y es este Y este bien bonito Es el El Darda bebé Está súper lindo ¿Qué dice? No es una Vean Su ropita Está súper bonita Viene con su cuarzo Trae esta cosa Yo creo que la persona Lo tenía colgado en algo Porque vean Trae un plástico aquí Nunca se lo quité Ahí se lo dejé ya Pero Vean su ropa Súper bonita Vean su carita So él es Darda Él viene siendo Como que El papá de los elfos Supongo Pero está súper lindo Vean eso Él me gusta mucho Y por eso es un bebecito Y vean Trae su cabello blanco Si le quitamos Trae su cabello blanco Vean eso Es así Es este Con su súper borro Y así Muy cute Y también tenía A Puck Y también Este me lo dio En dos dólares La señora Y bueno Este es así Vean Qué bonito Vean la cara De chistosa Que tiene Tiene su cabello Este Súper naranja Vean Su borrita Vean Su cabello naranja Él es pelirrojo Y está súper lindo Y también viene con su cuarzo Viene con sus cascabelitos Venía con esto Así como está Venía Yo no le puse nada Vean Qué bonito está Súper cute Me encanta Y este Es un elfo Gigante Vean El tamaño De él Comparado Con este Vean Eso O comparándola Por ejemplo Con Con la Hada Primavera Vean O sea Él está enorme Y él es Pero si Quería Comparar El tamaño Vean La cara De él O sea Está enorme Él Él es Un elfo Gigante Y Él Es latino Él es latino Pero Me encanta Estuve Súper fascinada Cuando lo vi Él lo compré A una señora De Reynoso Tamaulipas Lo estaba vendiendo Y bueno Ya le dije Que si lo podía traer por acá Creo que ya les conté Pero le dije Si lo podía traer por acá Se lo compro Inmediatamente Y no Si Lo bueno que la señora El esposo Pudo traerlo Y pues ya me lo vendieron Y todo Entonces Pero si Él era De una señora De Reynosa Y vean su Su pelo Vean Vean su pelo Está bien chistoso Y sus orejas Me encanta Él Pero si Él es un elfo enorme Entonces Él es el elfo más grande Que tengo Y ya les digo Lo compré localmente Pero porque una señora Lo tenía Era de ella Y pues ya La señora decidió venderlo Pero si Es este Y está bien grandote Está enorme Después Llegó Mi Mi Deer Pequeño Él fue un regalo de navidad Por parte de mi esposo Que de hecho Creo que ya les he comentado En otro video Si es que no lo han visto En la caja de información Trataré de dejar los links De los diferentes videos Que Donde les muestro a todos Uno por uno Este es el elfo De la astucia Y él es el elfo Que yo más 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 Quería Y cuando lo encontré No saben Fue un día Digo cuando lo encontré Cuando lo tuve en mis manos Fue un día demasiado feliz Y Nada más bien No me pongo feliz Porque no saben Yo no quería tanto Este Y por fin lo tengo Entonces bueno Mi Les digo Este mi esposo Me lo Me lo compró Para navidad Y está precioso Pero si Este es mi dir Y está chiquitito Él es de 28 centímetros 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 Y está precioso Entonces tengo a mi dir El más grandote Y a mi dir El más chiquito So cute Y la última Fue esta Que les digo Que la orden En realidad Antes que encontrar Yo siquiera El grande O el O Que no el otro Y viene siendo Caer Y no le echo Su gorrito Le hice este vestidito Por eso le quedó Un poquito corto Porque yo se lo hice Y le pinté Sus zapatitos Porque ella Cuando la encontré Estaba bastante maltratada O no la encontré Bueno si la encontré La encontré por internet Pero si La señora Que la estaba vendiendo Si puso la señora Que ella la encontró En el tianguis Y pues Estaba bastante maltratada Pero la vendió A buen precio Así que pues Pues la compré Y bueno ya Le pinté sus cuernitos Le pinté sus cachititos Su 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 boca Le arreglé Sus pestañas Lo que pude Porque realmente Venía con pestañas Pero las traía Súper mal Le pinté La ceja O sea Le hice varios arreglitos Les digo Sus zapatos Se los pinté Para hacerla ver mejor Y les cuento Que ella venía Bien aguada Entonces yo La abrí Y le puse esponja Y quedó Bien gordita Sorry caer Porque venía Bien aguada Les digo Que ella Si necesitaba Mucha ayuda Venía super Maltratadita Pero bueno Me encantó Como quedó Entonces si Pero si Les digo Su vestidito Pues se lo hice Un poquito muy corto Pero bueno No importa Por lo menos Trae su vestidito Perdón caer Pero si Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber Cual de mis elfos Es su favorito O cual elfo Es su favorito ¿Les gustan los elfos? Mucha gente Les tiene miedo Yo no le tengo miedo Para mi son muñecos De hecho alguien Me preguntó el otro día Que si los tenía activados Yo la verdad No Ni me llama la atención Eso Porque yo la verdad No creo en eso Es muy válido Si tú crees Yo no te diciendo No 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 crean que No es por ofender a nadie No se vayan a ofender De que si es verdad Y porque dices que no O al contrario Yo la verdad No creo Para mi son simplemente Muñecos de colección Yo los veo así Que si me dan suerte Si Yo los veo como un Como un este Amuleto de la suerte Entonces si Si creo Y si espero Que me traigan suerte Pero No les No es así Como que No lo veo como algo Así como tipo Brujería Y ese tipo de cosas Que luego la gente Piensa No para nada No pienso como Vayan a hacer daño También hay muchos Que luego dicen Es que estos caminan En la noche O es que estos Hacen ciertas cosas No sé De repente Sí No sé Yo nunca los he visto Que caminen Pero si llegara a pasar Pues con que no me hagan Ningún daño No le hace que caminen Por toda la casa No me molesta Pero bueno Mis hermosos Los quiero Y hasta la próxima Bye